Buenas gente, estamos en Dilling Light, capítulo veintitantos, y estamos en el museo. Por lo visto, Ryze ha secuestrado a Hade, y hemos venido a rescatarla, ¿no? Así que aquí seguimos. Oye, esto no tendrá nada, ¿no? Cuando yo rompo. A lo mejor, un arma escondida o... Elimina a los infectados. Muere. En un momento. Fácil, sencillo y para toda la familia. Bueno, para toda la familia no, para los niños no. Llevamos mucho sin anticina, ¿no? Y nos está afectando ya el tema de... De convertirnos. Ahí está Hade. ¡Jade! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué te han hecho? Bien, Crane. Trajirme golpeado en la cabeza antes de traerme aquí. Mira qué cara tiene, ¿eh? Yo la noté, pero... Solo con ver de la cara, se sabía que estaba mal. No puedes permitirte ese lujo, escondido. Por los ojos y tal. El poco tiempo del que dispones me lo debes a mí. Gracias a que reparaste mis antenas, Crane, he escuchado todo lo que habéis hablado. ¿Cómo cree que la he encontrado, señora Ademar? ¿O al bueno del doctor Camden? ¿Cómo creéis que corté la conexión entre los sectores? Yo soy el director de esta película. Y ahora que poseo la investigación de Cere, el Sai hará lo que le ordene. Lo que os convierte en... Prescindibles, Tahir. Ese es el hermano. Se hace de noche. ¡Dios, qué curvo, joder! Ni la toquéis. Piensa en esto como un ejercicio para fortalecer el carácter. ¿Qué? ¿No tienes más? ¿Dónde estás? Vamos, larguémonos de aquí. Escapa del museo. Jade, ¿estás herida? ¿No te han mordido, o no? Estoy bien, estoy bien. La han mordido. Dame solo un segundo. La pequeña Jade está lejos de estar bien, Crane. Le mordieron e infectaron hace horas. Qué noble por su parte ocultarlo. Me mordieron en la pierna. No tenías que entrenarte. De nuevo te ves obligado a tomar una decisión, Crane. Me he lanzado una anticina. ¿Para mí o para ella? ¿Para mí o para ella? Al igual que tú. ¿Quién recibirá la anticina? ¿Quién de los dos sobrevivirá a este encuentro? Ahora depende de ti. Jade, toma. Coge esto. Toma. Aún me queda un poco en el cuerpo. Tú la necesitas más que yo. Crane, quiero que me prometas una cosa. Cuando llegue el momento, tú serás que no acabe conmigo. ¿Qué? No, yo... Prométemelo. Te lo prometo. Jade. ¿Cómo quieres? ¿Cortada de cabeza o disparo? O sea, necesitamos anticina porque es que llevamos mucho. Sin tomarnos la luz nos convertimos. Pero claro. O para mí o para ella. Crane, ¿me escuchas? Jade, ¿dónde estás? Jade. Esto no sé si era un sueño o qué. Tienes que escucharme, Crane. Era un poco lioso esta parte, ¿eh? Crane, ¿me escuchas? Te escucho. Vamos sin armas ahora mismo. No nos deja sacar armas. Tenemos que entrar al mismo sitio. Sé que quería salvarme. No todo el mundo me ha ofrendido ese vial como tú lo hiciste. Ya. Pero no te hemos salvado, ¿no? Pero ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde para mí. Jade. Coño. Que me caigo y me mato. Me rompo la crisma. ¿Quién coño está cantando? Ah, el niño. Jade, no te vayas. Vuelve. Es por aquí, ¿no? Me imagino. ¿Puedo subir? ¿Dónde coño tengo que ir? Supongo que por aquí. No, por aquí no. Vale, nosotros hemos venido de allí porque he visto a un niño a la derecha. Jade estaba aquí. Habrá que subir. Durante un tiempo te culpé por la muerte de Amir. Que decidí matarte. Jade, no te vayas. Bueno, chicos. Jade está ya más muerta que Mordy. Que no sé qué coño es Mordy, porque siempre digo esa frase, ¿no? Eso fue cuando desperté yo. Al inicio del juego. En la torre. Jade, no me desaparezcas, ¿eh? Mira, me acerco así, despacito. Hija puta. Toda vida es finita, Crane. No puedes negarlo. Esa puta. Y no lo niego. Mira este. Qué guapo, ¿eh? Zombies en el colegio. A ver, chavales. ¿Cuánto es dos más dos? A ver, tú. El alumno de la cabeza con sangre. Uf, casi me caigo. Hola, Jade. Venga, vamos a ir. Hija puta, es que desaparece. Venimos a este mundo para morir. Y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Uf, duele como una quemadura. Nos estamos convirtiendo. Perdón. Ve que... Está todo borroso, tío. Ahí está, Jade. A ver si huele ahora. Que voy, ¿eh? Hija puta. Lo único que podemos hacer es vivir de forma que merezca la pena. ¿Y qué pasa? ¿Que vivo de forma que no merece la pena o qué? ¿Hacia dónde es? Cere. Salva a esta gente. Lo intentaré. No se merece esto. No, 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 no. Ya ha palmado, parece que se hace. Ya, pero no es mi culpa, ¿sabes? Si el puto niño se hubiera estado quieto, como le dije, y no me hizo caso. Si sacrificar mi vida sirve para salvar a la gente de Farran, entonces es lo que quiero. ¿Por dónde coño tenemos que subir? Es que se ve todo tan borroso que es que no... Que voy, ¿eh, Jade? No me desaparezcas. Ah, Rafi. Estamos recordando un poco todo, ¿no? No sé. Aquí el parkour es un poco jodido, ¿eh? Está todo al revés, si os fijáis. Yo también. Soy seismesino. Y no por eso voy presumiendo, como tú, ¿eh, Jade? Pero luché. Me esforcé y luché. Y trabajé, trabajé, y trabajé. Que rayada, tío. Está todo al revés. Me convertí en una campeona. Me convertí en la escorpión. Dejé mi huella en el mundo. Qué malota eres, Jade. Eh... Ha llegado mi hora, creen. No puedes salvarme. ¿Tirolín al revés? No puedes que dejar que te salve. Bueno, pues, salvame. ¿Este quién era? No lo recuerdo. Dios mío. Mi cabeza. Nos está dando la anticina y estamos ahora mismo en una especie de sueño. No, Dios mío, no me obligues a hacerlo. Creo que la rompe el cuello, ¿no? No. Dios mío, Jade. ¿En qué estaba? Perdona, yo no. Uno de nosotros tiene que venir, Kyle. Lo sé. Pero nunca olvides lo que me prometiste. Que te mataré. Y al final, tampoco has tomado la decisión esta vez. Me ha enchufado a mí la anticina, eh. Tú, 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 tú y tú. Entrad y acabad con ellos. Venga, venga. Los tres a la vez, eh. Nada de uno en uno. Yo te cubro. A ver. Cuatro, ¿no? Cuatro, ¿no? No puede ser más. Lo que pasa es que lo mismo nos pegamos drogados, ¿no? Ah, bueno, no. Ni nos pegamos. Mira, está medio muerta y es que aún así lo revienta, eh. La hija puta. Muérdele, muérdele la nariz. Arráncasela o algo. O sea, medio muerta, se carga a los cuatro. Ya se ha convertido, eh. Adiós, Jair. Qué triste, macho. Mira qué boquita. Ven, ven. Te vas a quedar sin hermano, chaval. Este, recuerdo que costaba matarle, eh. Porque además creo que no tenemos armas. Que nos las han quitado o algo. Mira las venas de la frente, tío. ¿Tenemos armas o no? Es que no lo sé. No, tenemos esta mierda. Ven a por mí, hijo de puta. Ya es tarde. Todo tu mundo se va a ir a la pierda. Me han quitado los botiguines también, eh. Los cabrones. No puedes hacer nada para evitarlo. No le doy, eh. Esa se le ha dado. Y esa también. Tres hostias llevas. Yo una. Es difícil, eh. El cabrón. Mierda. Por suerte no me hace mucho daño cuando me pega. Hostia, tío. Mierda. Nos hemos quedado sin armas. Vamos, dime dónde ha ido. Tú no tienes por qué buscar a Rice. Mierda. Si él quiere algo de ti, te encontrarás. Mierda, mierda, mierda. Yo veo que eso te duele. No te preocupes. Pronto no sentirás dolor. A puñetazos, eh. Que os reviento. Es hora de morir. Sí, estoy más muerto que muertín. No tendría que haberle tirado el arma, yo creo. Venga ya. No te rindas ahora. Habría que quitarse primero a estos. Tienen una desventaja brutal, eh. Coño, el Tajir está medio muerto también, eh. Yo no recuerdo haberle quitado tanta vida. Se aclará cuando yo diga que se acabe. Hijos de puta. Toma, hostia, tonto. Que me matan, eh. Venga, regenerate. Hijos de puta. Tiene que haber armas por aquí, por el suelo. Ya que me están tirando armas... ¿Dónde coño están? ¿Dónde está el arma que has tirado? ¿Por qué no me sale? No, me ha matado. Es que estoy sin nada. Si tuviera mis armas, los reventaba en un momento, eh. Pero ves, tiene la mitad de la vida ya otra vez. Yo me regenero, pero él no. Oye, yo he cogido aquí un arma. No he cogido el machete. Ahora. Vamos, vamos. Uno menos. Otro menos. No he acabado contigo. Sí. Ah, vale. Te han quitado. Vale. No deja hacer diseños ni nada. Digo, por si me dejase hacer algún botiquín. Pero claro, tampoco tenemos gasas ni nada. Vamos a ir quitándole las armas a esto. ¿Pero me dejas, hijo de puta? Cabrón. Venga, hombre. Déjame que me cure, coño. O algo. Creo que es mejor atacar la distancia. Aunque es difícil, eh. Tenemos ahí dos armas. No sé hasta qué punto se regenera la salud. Hasta el 45. Esa se la he dado. Y esa también. A ver, podría atacarle con el... Con el machete. ¿Qué pasa, eh? Muere para mí. Raiz se ha quedado sin hermano. ¿Dónde vas? Flipado. La anticina, ¿no? Son solo las muestras de tejido y el otro paquete. A la mierda, Crane. Vaya. Estás jodido de verdad, ¿no? Me da que esas heridas no son de las que uno se recupera, eh. No. Vamos, mátame. ¿Qué te la has creído? Tendría que dejarte aquí para que sufrieras. Es lo que te mereces. Sí. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué eres el tipo de cabo suelto que no hay que dejar libre? Hola. Te has quedado sin hermano, Raiz. No podemos volver, ¿no? Troy, su... Búscalas en tus reservas. Crane. ¿Sigues vivo? Sí, pero Jane no. Troy, Jade. Huso Jade. Ha muerto. Oh, no. Lo siento. Lo siento mucho, Crane. De verdad. ¿Qué ha pasado? Raiz la mató. Me volvió a salvar la vida. Murió... Salvándome. Crane. Aún tienes que pararlo del ministerio. Por eso se sacrificó Jade. Para que pudieras hacerlo. ¿Estás Xavi ahí? No me metéis prisa, ¿eh? ¿Ya he descubierto cómo enviar un mensaje? Sí, pero para hacerlo tendrás que reunirte conmigo. Tengo que darte el amplificador que usó Xavi para superar las interferencias. Te esperaré en la zona segura. A medio camino de la antena sobre la que tendrás que montar el amplificador. Vale, ahora iremos para allá. Entendido, Troy. Voy de camino. Vale, creo que podemos subir por aquí, ¿no? Sí. No sé si habrá más gente porque Raiz... Bueno, a ver, a Raiz aquí no le matamos. Pero no sé si había que luchar contra alguien más, ¿eh? Anda, que no me he cargado ya gente de Raiz. Hola. Toma, pa' ti. Pa' ti también. Y esa pa' ti. No tengo armas, ¿eh? No vale. Coño, mira, arma de Tajir. Esa es buena. ¿Se hace de noche o qué? ¿Qué tenéis? Botiquín. Tenemos el arma de Tajir, ¿no? Que es una mierda daga, la verdad. Es esta. Bueno, es un machete. Tampoco es gran cosa el arma este. Por lo menos vamos cogiendo paquetillos de suministros. Vale, más armas por aquí. Esa me la llevo. Eso me lo llevo. Esa también. Y ese también. Ah, mira, aquí tenemos mi alijo. ¿Y qué llevamos equipado? Hostia, ¿tengo que equiparme otra vez todo lo que tenía o qué? A ver, ¿era el rifle ese? El gancho habría que pillar también. Tengo un montón de rifles aquí, ¿eh? La Excalibur la dejaré, de momento. El Corec. ¿Qué más? No sé si la mochila es infinita, ¿eh? El gancho. Esto me lo voy a llevar también. Eso también. Eso también. Eso también. Todo esto que no pesa me lo llevo. Esto prefiero tenerlo yo a mano. Cinco ganzúas. Ya podrían haberme lo dado en el inventario directamente. Mis botiquines, mi alcohol. Podríamos hacer 26 botiquines más, ¿eh? Vale, el plástico. Y yo creo que ya estaría, ¿eh? El resto no... Hay que equiparnos las armas. Esa. El machete de Corec. A ver. Vamos a dejar las hachas estas. Tenemos ahora mismo... Esta la dejo también. Tenemos el machete y el rifle. Necesitaríamos una pistolilla, macho. Yo juraría que aquí en el museo se cogían escopetas, ¿eh? O algo de eso me suena a mí. Pero es que no tenemos ninguna pistola, ¿no? Esta que no sirve... Lo mismo se le puede comprar a alguien una pistola. Porque en diseños de pistolas... Creo que te piden una, al menos. Sí, te pedían una pistola. Ir al sector cero. Ya tenemos nuestras armas. Jade ha muerto, pero... El hermano también. Sí, te ha salvado la vida. Avancen los logros a salvo. 15 de 17. Uf, casi subimos, ¿eh? De nivel. ¿Qué pasa, Camden? Amigo de ese. Sí, bueno. La he encontrado. He recuperado muestras de tejidos. Se las llevaré. Pero antes, tengo que hacer algo urgente. De acuerdo, Crane. Acuérdate que el tiempo es solo. Lo sé. Lo sé, doctor. Pero voy a ganar tiempo. Hasta luego. Vale, tenemos que ir a ver a Troy. Que no está en la torre, ¿eh? Yo creo que tenemos botiquines, de todas formas, como para pasarme el juego. El juego y el DLC, ¿eh? Aunque el DLC, sí es verdad que creo que es más complicado. Por lo que yo recuerde, era bastante más difícil. Coño, botiquín, botiquín. ¿Dónde estás? Normal, vale. A ver, ¿cuántos paquetes de estos tenemos para entregar? Porque yo creo que hay huevo ya, ¿eh? 14. Vale, queda muy lejos el paquete este. ¿Dónde estaba? Hostia, está lejos, sí. No, queda más cerca la misión. Tenemos un vendedor aquí. Si tuviera... Una pistolilla... ¿Dónde estás? Espérate, que mato a ese. Dime que tienes una pistola, tío. Tiene una pistola, de puta madre. Me la llevo. ¿Qué más tienes? Me voy a llevar la gasa también. Y munición. Vale, a ver si podemos hacer la pistolilla, ¿no? Se llamaba Vindicator 2000. Si no me equivoco, salía en gris, a lo mejor. A ver, Vindicator. De momento no la veo. Aquí estás. La podemos hacer. A ver qué tal es. Vale, la tenemos equipada ya. Esta es. Está guapa el diseño. Es un revuelver. Esto tiene que hacer mucho ruido, ¿no? Bueno, no hace tanto, ¿eh? Pero silenciada no está. Recarga más o menos rapidillo, ¿eh? Para ser un revuelver. Bueno, otra vez hay que necesita ayuda ese. Pasando de su culo, ¿eh? Yo con el tocho ese ni me molesto en pegarme. Porque luego me van a dar 100 pavos de mierda y voy a tardar ahí una hora. Sube, sube. Es más atrás. Es mejor de lo que pensaba el revuelver, ¿eh? A ver, el rifle obviamente es mejor. Es un rifle. Es por aquí. ¿Qué es abajo? Cuidado que me matan, ¿eh? Creo que es abajo. No, es arriba. Troy, ¿dónde coño estás? Mueren de una, ¿eh? Y da igual dónde ves. Vale, Troy está... Tiene que estar aquí abajo, porque arriba... No, está ahí arriba, es verdad. Voy, voy. ¿Qué estás haciendo aquí? He tenido una idea genial, colega. Genial. Voy a fabricarme una a la Delta para escapar volando de la ciudad. Bueno, sí. Sabe una cabra. Y a mí. Y a cualquier persona. No, no, lo tengo todo planeado. Cuando los soldados al otro lado del muro me vean, en el ala Delta, no pensarán... Eh, mirad, los zombies han aprendido a volar. Ah, más bien pensarán... Eh, mirad qué tipo tan listo. Sin duda es un humano. Vémoslo hasta un lugar seguro de aterrizaje y démosle una taza de té. No te lo crees, ni tú. No has entendido el propósito de la cuarentena, ¿no? Yo solo sé que... Te van a pegar un tiro para que no salgas de la ciudad. Será genial. ¿Y qué piensas usar para construir esa ala Delta? Cualquier cosa que tenga a mano, tío. Ya tengo muchas cosas en mi inventario. Un armazón, tuercas y tornillos... Casi todo lo que necesitas... Ven a alguien saliendo de la zona de cuarentena y pum... Tiro en la cabeza. Por casualidad no estarás pensando en colgarte del ala Delta mientras experimentas, ¿no? Si no, ¿cómo voy a saber si funciona, tío? Por mucho que me guste ver la selección natural en acción... Permíteme que te haga una sugerencia. A ver qué dice. Tú agregatas primero un par de bloques de hormigón para probarla... Y observas su trayectoria de vuelo. ¿Me entiendes? Así podrás tomar notas científicas. Es una idea brillante, colega. Gracias. Seguiré tu consejo. Me sorprende que el tío este siga vivo. ¿Qué pasa, Troy? Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Tienes que instalar el amplificador lo más alto que puedas. Así tendremos más posibilidades de superar las interferencias. Deja que adivine. Tengo que llegar hasta aquella antena gigante al límite de la ciudad. La forma más rápida es usando la red de alcantarillado. Xavi te guiará por... Creo que tenemos que volver a... Cuando llegues al otro lado. Y Crane, cuando instales el amplificador, fija la frecuencia correcta en tu radio y te oirá el mundo entero. Eso espero. Creo que volvemos a los barrios bajos, ¿eh? Si no me equivoco, esto era en el puente, ¿no? Bueno, dice que es ahí, a 300 metros. No, 300 metros es la entrada, yo creo. La entrada del alcantarillado que nos lleva a la otra ciudad. Bueno, gente, tenemos revolver nuevo, ¿eh? Fallo. Tenemos bastantes balas. Y no sé si en la mochila tendré alguna bala más. ¿Qué hay aquí? ¡Para atrás, para atrás! No lo abro, total, para lo que va a haber. ¿Quién necesita ayuda aquí? Hostia, uno de los tochos. Ahí está. ¿Los quema ellos? No, no. Los ha matado, macho. ¡Qué hijos de puta! ¿No podías esperarte un poquito para matarlos? Que me paguen o algo. Muere. Y vosotros ya podéis aguantar más, ¿eh? Cabrones. Vale, yo creo que vamos a ir a entregar el paquete. Quiero pillar esto de aquí. Y en la misión iremos más adelante. Bueno, la misión está más cerca, de hecho. Quiero pillar eso de ahí. Bueno, más que pillar, entregar. Qué poco corre con el... Corre más con el rifle que con la pistola en la mano, ¿eh? Su puta madre. Me caigo. ¿Dónde están? Lo he acabado contigo. Muere. Coño, qué pesado. Es dejarme abrir esto, coño. Vale, vamos a pillar este paquete y a ver si podemos entregarlos todos. Sería el 15. Tenemos dos enemigos ahí delante, ¿eh? De hombres de raíz. Vale, el paquete está para entregarlo para allá. Está al otro lado del puente. Hostia, le he matado también, ¿no? No sé si le habían matado ellos o le he matado yo, ¿eh? Yo, en teoría, no puedo disparar a civiles. A los que puedo matar son a los hombres de raíz, pero civiles, ¿no? Vale, tenemos aquí otro paquete. Vamos a pillarlo, antes de nada. Y así entregamos todos. Que no recuerdo si esto me daba dinero o supervivencia o qué era lo que me daba. ¿Qué coño ha pasado ahí? Es aquí, en esta esquinilla, me dice. Pero es que no sé muy bien dónde se entrega. Coño, que están matando a la mujer. Es un tío, ¿eh? Ya se lo han cargado. No me salía este de ayudarle ni nada, ¿eh? No sé cómo he subido ahí, la verdad. Porque he tirado el gancho fatal. Tiene que ser por aquí. Mierda. ¿Dónde coño está el puto vendedor este? A ver, está en esta esquina, pero claro. Esa puerta está cerrada. Y no veo ventanas ni nada que... O está bug esto o algo pasa. Esto tiene que estar bugueado. A ver, que puedo ir a la torre y venderlo en la torre también, ¿eh? Se supone que está aquí, en este edificio, en la esquinilla. Pero no veo... No veo la entrada. Es decir, estamos justo encima de él. Ah, va a ser aquí dentro. ¿No? Ya me había emocionado ahí. Tiene que haber otra entrada. A lo mejor por ahí arriba. Zona segura. Mornorris. Tiene que haber una entrada. Desde la zona segura, a lo mejor. No, eso no. Creo que es aquí. Aquí es. Coño, Spike, ¿qué haces aquí? ¿Spike? Coño, ¿cómo has llegado aquí? No fue fácil. Brecken, te manda saludos. Escúchame, de ahora en adelante podrás encontrarme siempre aquí, ¿sí? Tengo lo mismo que tenía en los barrios bajos, así que úsalo si quieres. Sí, gracias, Spike. No hay de qué, colega. Hasta la próxima. Estaba difícil la entrada, claro. Yo es que estaba entrando por la calle, era imposible ver el punto desde ahí. 104.000 puntos, ¿eh? Hemos subido un huevo ahí. Hemos subido supervivencia, vale. Dos de supervivencia hemos subido, además. Vale, podemos hacer... Atacar con camuflaje mismamente y este, golpes críticos. Por poner algo. ¿Qué tienes, Spike? Dame cosas. Y total, es gratis todo lo que me des. Vale, gente, pues vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Y poco más. Nos vemos en el próximo.